Hola gente de Youtube aquí un nuevo capítulo bueno ya sé cuáles teorías hacer, cuando acabe cualquiera de las dos teorías haré un capítulo donde muestre un prólogo de las teorías que pienso sacar, si más empecemos descargo de responsabilidad, yo no soy dueño de Naruto ni de Kung Fu Panda, todo a sus respectivos autores empecemos ahora si. A la mañana siguiente un par de gansos se pararon junto a un tronco de madera para que seguidamente lo hiciera golpear con la fuerza indicada una gran campana y esto fue para indicar el comienzo de la nueva mañana. Dentro del palacio de Jade, inmediatamente después de oír la campana, los cinco furiosos salieron disparados de su habitación y saludaron al maestro Shifu con una inclinación respetuosa. Buenos días, maestro. Los cinco maestros de Kung Fu saludaron al pequeño panda rojo. En el medio del pasillo, era obvio que había un agujero recién hecho en el que estaba cubierto por unos pedazos de madera. El maestro Shifu parecía molesto por la puerta al final del pasillo que se suponía debía estar po de pie fuera de esta. Panda. El oji azul dijo con severidad. Panda. El pequeño panda rojo llamó con más fuerza, mientras que a la vez fulminaba con la mirada dicha puerta. Cansado de esperar tanto tiempo se dirigió hacia la puerta y las abrió de golpe. Despierta. Shifu gritó, pero rápidamente se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. El sonrió triunfante y soltó una risita. Se rindió. El oji azul afirmó con sus patas detrás de su espalda. Y con eso, el maestro Shifu dirigió a los cinco grandes guerreros al área de entrenamiento. Víbora decidió hablar después de un incómodo momento, mientras se acercaban a la arena. ¿Qué haremos ahora, maestro? El reptil pidió, mientras que a la vez se deslizaba hasta el panda rojo. Si el panda se fue, ¿quién será el guerrero dragón? Víbora preguntó con curiosidad, aunque estaba casi segura que ese título pasaría a tigresa. El maestro Shifu miró a su estudiante y sonrió levemente. Solo nos queda entrenar y esperar que con el tiempo el verdadero guerrero dragón sea revelado. El oji azul respondió con tranquilidad, para que seguidamente abriera las puertas y los seis guerreros vieron a Po preparándose antes que todos ellos, estaba calentando, pero parecía estar teniendo algún tipo de dificultad. Las grandes orejas rojas y blancas del maestro Shifu se aplastaron con ira. ¿Qué estás haciendo aquí? El pequeño panda rojo cuestionó, sorprendiendo al otro panda macho. Po al escuchar la voz de su maestro hizo un fuerte jadeo y se dio la vuelta. Hola. El oji verde dijo antes de tratar de mostrarle la típica señal de saludo que había visto hacer por parte de los cinco furiosos. Buenos días, maestro. Po sonrió nerviosamente antes de reanudar su entrenamiento. Ah, solo quise calentar un poquito. El panda dijo con la misma sonrisa, mientras que a la vez fingía estirarse todo el tiempo tratando de salirse del artilugio que había hecho. Te atoraste. El oji azul señaló lo obvio, observando al supuesto guerrero dragón atascarse con algo tan simple y patético. Los ojos de Po se agrandaron cuando se dio cuenta de que había sido atrapado en una posición patética. El rápidamente decidió que trataría de ocultar su error con un medio intento de excusa. ¿Atascado? No. Claro, que no. El oji verde se burló y zumbó sus labios como si lo que el maestro Shifu había dicho fuera gracioso de algún modo. No. Así es como yo, Po suspiró y bajó la cabeza en señal de derrota. Sí. Estoy atorado. El panda admitió con la mirada fija en el suelo, al parecer estaba muy avergonzado con la situación en la que estaba. El maestro Shifu hizo un gesto hacia Gruya, que observaba todo esto con neutralidad. Ayúdalo. El pequeño panda rojo ordenó a su estudiante. Ay no. El pájaro suspiró algo molesto, para que seguidamente se acercara al pobre panda y agarró su pretina. A ver, a las tres. El oji verde dijo a Gruya, mientras éste empezaba a despegar. Uno, dos, pero de repente fue interrumpido por el pájaro, que agitó sus alas con todas sus fuerzas y finalmente sacó a Po de su equipo. Tres. El panda gimió cuando se acostó sobre su espalda por un pequeño periodo de tiempo antes de levantarse rápidamente. Miró a Gruya con un pequeño sonrojo en sus mejillas mientras miraba a la maestra tigresa. Gracias. El oji verde dijo con una sonrisa. No lo menciones. El pájaro contestó rotundamente y antes de que Po pudiera siquiera expresar lo agradecido que estaba, Gruya rápidamente agregó. Alguna vez. El maestro de Kung Fu ordenó hasta el final de su frase. Po lo tomó como una pista para dejar de hablar. Probablemente hubiera sido lo mejor. No quería avergonzarse ante la maestra tigresa. El panda miró al maestro Shifu quien todavía la miraba con odio y tuvo que escuchar una de sus pequeñas lecciones. ¿De verdad creíste que aprenderías a hacer un split en una noche? El oji azul preguntó antes de agarrar algunas piezas de piedra verde azulada y lanzarlas al aire. Po vio las rebanadas de concreto volar en el aire mientras el maestro Shifu continuaba hablando. Se necesitan años para desarrollar la flexibilidad y muchos más. El pequeño panda rojo hizo una pausa antes continuar con sus palabras. Po miró al maestro Shifu y vio a la maestra tigresa agachada. Ella lo miró directamente. El panda sintió una sonrisa estúpida formarse en su rostro mientras podía sentir todo el interior de aquí. Y comenzara a explorar con alegría. Para aplicarla en combate. Shifu estalló y la maestra tigresa se elevó en el aire, dirigiéndose hacia los dos pedazos de piedra. Ella sostuvo sus manos en una maniobra defensiva mientras realizaba, o, mejor dicho, presumió, su división perfecta, rompiendo los dos bloques de hormigón en pedazos. Elegantemente aterrizó en el suelo de espalda Zapo. Ella lo miró hacia atrás y se burló. No un segundo después, Po recibió una lluvia en los fragmentos en el concreto destrozado por la maestra tigresa. Entonces una grande lo golpeó en la cabeza, que Po trató de guardar a escondidas, pero eso solo enfureció al maestro Shifu aún más. Baja esa cosa. El oji azul casi gritó. Los únicos recuerdos que guardamos son puños sangrantes y huesos rotos. El pequeño panda rojo. Po levantó el pedazo de piedra y lo arrojó detrás suyo mientras el oji verde se reía con anticipación. Sí, jaja, excelente. El panda estuvo de acuerdo con una sonrisa y le dio otra señal de respeto al maestro Shifu. Hora de entrenar. El oji azul dijo con una sonrisa maliciosa, que provocó que Po tragara saliva con nerviosismo. Los cinco furiosos estaban detrás del maestro Shifu, maniobraron alrededor de los dos pandas y tomaron sus respetuosos lugares alrededor de la arena de combate. El primero fue la maestra víbora. Ella tomó una posición de ataque y le preguntó a Po. ¿Estás listo? El reptil preguntó al panda, mientras que a la vez adoptaba una posición de ataque. Po tomó una posición débil dejando muchos puntos obvios sin defensa, que obviamente serían su perdición en una batalla contra maestros tan experimentados como los cinco furiosos. Siempre estoy, pero de repente el panda fue interrumpido cuando, víbora hizo que su ataque primero lo golpea en un pie rompiendo su equilibrio y luego golpea su gran barriga, volteándolo verticalmente, y luego le entregó su ataque final a la cabeza de Po y lo envió directamente al suelo. El oji verde gimió de dolor por un segundo cuando víbora aterrizó en el suelo y se deslizó hacia él. Ah, lo siento, hermano. El reptil dijo sonriendo con una risita en su voz. Pero dijiste que estabas listo. Víbora recordó las palabras del panda. Po movió sus piernas cubiertas felizmente. Eso estuvo bárbaro. Otra vez. El panda golpeó su puño contra su palma en un gesto educado. Mientras tanto, el maestro Shifu enojado chasqueó los dedos lo que significaba la siguiente ronda con un oponente diferente para comenzar. Mono tenía un bastón de bambú y lo hacía girar amenazadoramente y con maestría hacia el oji verde, que tenía un bastón similar. Primero golpeó a Po en su bastón cerca de su mano izquierda antes de golpear ambos lados. El panda dejó escapar ruidos de disgusto antes de que Mono golpeara el centro del bastón del panda. El oji verde se quedó boquiabierto de asombro, creyendo que había desviado un ataque antes de que Mono le propinara un golpe final a Po golpeándole el golpe en la cabeza. El panda jadeó de dolor y luego cayó. El siguiente fue Gruya. Miró de forma misteriosa a Po desde debajo de su sombrero. El oji verde medio gruñó en anticipación al ataque del pájaro y se puso en una posición de defensa pobre mientras trataba de mantener el equilibrio, pero al final se cayó y comenzó a golpear otra vez en el caparazón de tortuga. Mientras tanto, Gruya estaba flotando sobre la pieza de equipo de entrenamiento en constante movimiento. El pájaro miró al maestro Shifu, preguntándose qué debería hacer. El maestro Shifu tembló de ira y una vez más chasqueó los dedos. Fuera de la sala de entrenamiento, Po ya estaba recibiendo una patada en el trasero, y la cara, el estómago, el costado izquierdo de sus costillas, la espalda y el cuello, y el trasero nuevamente pateado una y otra vez por el maestro Mantis. Una vez que él terminó, el panda se levantó temblorosamente e hizo nuevamente la señal del puño en la palma de la mano otra vez, lo que hizo a Nikos la sonrisa petulante del maestro Shifu que había estado usando. El panda rojo obviamente estaba hecho con este macho grande y se iba a deshacer de él de una vez por todas. He procurado que te sea sencillo, panda, pero se acabó. Tu siguiente oponente seré yo. El oji azul dijo con sonrisa ligeramente loca, pero Po lo miró por completo sin inmutarse. El oji verde se levantó rápidamente y comenzó a decir palabras de aliento. El panda había estado deseoso de entrenar con la maestra Tigresa, pero llegar a entrenar con el maestro Shifu fue una oportunidad increíble. O al menos Po había pensado eso. Los cinco furiosos se miraron el uno al otro con miradas de preocupación. Todos estaban preocupados de que el pequeño panda rojo pudiera matar al otro panda, pero no pensaban que él estaba tan harto del oji verde. Un paso al frente. Shifu le dijo al panda. Po obedeció fácilmente y el oji azul recogió el panda grande con sus pequeñas patas y comenzó a darle vueltas con destreza. El camino de la victoria es hallar la debilidad de tu oponente y hacer lo que sufra por ella. El pequeño panda rojo comentó con seriedad, para que seguidamente Shifu aplastó al oji verde con sus puños juntos y tiró de su brazo detrás de él, mientras que el oji azul también agarró la oreja del panda y echó la cabeza hacia atrás. Po soltó más sonidos de aliento mientras él se movía alegremente. Aprovecha su fuerza y usarla en su contra, Shifu añadió mientras volteaba al oji verde sobre él y luego le arrojó varias patadas una detrás de la otra en la cara. Hasta que haya caído o se rinda. El pequeño panda rojo terminó con Po en su estómago y su cabeza se retiró dolorosamente. Pero ser un guerrero de verdad no se rinde. El panda dijo con orgullo. Descuide, maestro. Yo nunca me rendiré. El oji verde prometió con un tono entreserio y divertido por la situación en la que se encontraba. El maestro Shifu miró a Po con pura rabia. El oji azul arrojó al panda en el aire y lo echó con una poderosa patada por las puertas de la arena de entrenamiento y éste empezó a bajar por los escalones. Después de que Shifu se alejó furioso dejando a los cinco furiosos a su suerte. Todos caminaron hasta lo alto de las escaleras y miraron al panda que rebotaba sin parar por las escaleras. Si usa el cerebro, ya no volverá a subir. Tigresa dijo en voz alta a los otros cinco. Mono miró a la felina con una mirada algo divertida. Pero lo hará. Mono respondió esta con su mirada en las escaleras, observando como el panda seguía rebotando de forma chistosa. La cara de Tigresa volvió a su aspecto gruñón y se alejó, probablemente para entrenar un poco más. No se rendirá, ¿verdad? Vívora les preguntó a los miembros restantes de su equipo. Y tampoco dejara de rebotar. Mantis se rió entre dientes, pero inmediatamente se detuvo cuando Vívora siseó enojada con él. Mientras tanto, Po continuó rebotando hasta el final de la escalera donde tuvo que comenzar su viaje de regreso a su nuevo hogar 6. Con Naruto barra Tailun. El leopardo de las nieves había estado buscando con desesperación un pueblo donde pudiera detenerse por unas cuantas horas para comer y dormir en una suave cama. Si hubiera sido su elección obviamente que habría preferido cocinarse esos rinocerontes de la prisión en una gran parrilla, pero el molesto de Tailun se lo prohibió la razón. No lo sabía, tal vez eso para él era una especie de abominación. Pero hasta el momento no había tenido suerte o eso creía porque su olfato felino captó el aroma de fideos. Esto sin duda le provocó que su boca se le hiciera agua, por lo que desapareciendo en un borrón de velocidad apareció frente a un pequeño restaurante. Comida. El ojidorado negro dijo lo más fuerte posible desconcertando al dueño del restaurante, que miró ligeramente sorprendido a su primer cliente en toda la mañana. Bienvenido a mi humilde restaurante, joven viajero. Un leopardo de las nieves adulto saludo de forma respetuosa, el joven leopardo de las nieves lo ignoró totalmente y se dirigió hacia el mostrador del dueño del restaurante. Que le gustaría para Ko, pero repentinamente fue interrumpido cuando el ojidorado negro lo sujeta de su delantal de cocinero atrayéndolo hacia el rostro de este último para que lo viera fijamente a los ojos. Deme comida. Ahora. Naruto ordenó como un completo salvaje y con una mirada de loco, que obviamente puso muy nervioso al otro leopardo de las nieves, y en respuesta estaba decidido en sacar un enorme garrote de acero para sacarse de encima al chico desquiciado. Y en un rápido e inesperado movimiento el leopardo ojíasul golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza del joven leopardo de las nieves, por un momento se arrepintió de ello porque pensó que había acabado con la vida del chico, y ese pensamiento sin duda lo hizo sentir horrible, porque es padre de una jovencita. Aunque de pronto el dueño del restaurante quedó en shock cuando vio que su garrote de acero había quedado abollado y torcido en un ángulo extraño, con la misma expresión en su rostro miró con absoluto terror al joven leopardo. ¿Sorprendente, verdad? El ojidorado negro preguntó con una sonrisa psicópata en su boca, dejando a la vista sus blancos y filosos dientes. No debiste hacer eso, gato parlante 2. Naruto dijo con una mueca furiosa cuando ese maldito animal se había atrevido a negarle unos cuantos platos de comida, por lo que en un rápido movimiento agarró la masa de acero del leopardo de las nieves adulto con su pata derecha, para que seguidamente apretara con facilidad dicha arma haciendo latrizas frente a los ojos asustados de este último felino. El joven leopardo estaba a punto de utilizar un arma que quería usar desde que escapó de la prisión de Chorgom, pero no había tenido la oportunidad perfecta para ello, aunque antes de pudiera materializar en su mano derecha esa arma un golpe fuerte y preciso en sus costillas provocó que fuese enviado contra una pared cercana, impactando con fuerza en ella destrozándola en el proceso. Eso pasa cuando un idiota se atreve a molestar o amenazar a mi familia. Una hermosa hembra leopardo de las nieves de ojos azules electrizantes comentó con una enorme sonrisa entre sería y orgullosa, para que seguidamente adoptara un estilo de Kung Fu.